Qué grande el Mati Bundle ahí, incluso con su chaquetilla de chef. Bueno, vamos a recibir a los amigos de Nutriendo Camino. Gabriel, bienvenido. Gracias Miguel, un gusto. Gracias por venir, chef. Gracias. Bueno, contanos qué es Nutriendo Camino. Hoy vine solo. Nutriendo Camino está compuesto por una nutricionista, mi socia. Y, bueno, yo soy licenciado en Administración, estudié en la Nacional. Y además estudié la carrera de chef en Azafrán. O sea, tenés un combo completo que te lleva a tener, por lo menos, toda la información para esto. Este emprendimiento de viandas saludables. ¿Cuántos días está? Y estamos hace cuatro años ofreciendo un pack de menús todas las semanas que se van cambiando para, bueno, para proponer algo bueno de calidad nutricional. Y, bueno, ahí les traje para contarles un poco cómo hacer uno de estos menús. Ahí estamos viendo desde el Instagram, disculpame, ¿no? La gente puede entrar entonces al Instagram que es nutriendo-bajocaminos, ¿verdad? Así es. Y allí podés hacer, ver todo lo que se produce y también podés ordenar, podés ya encargar las viandas estas saludables. Bueno, una de las características que está bueno remarcar es que cuando te comunicas con nosotros, la persona que te atiende es una nutricionista que te va a recomendar el pack de viandas que por ahí más te hace falta. ¡Es muy buena esa! Bueno, vamos manos a la obra porque quiero que nos metamos en esto que nos presentás hoy y podamos ver otras viandas. Pero, ¿por qué trajiste esto? Bueno, les quería contar un poco sobre este menú que me parece que está bueno. Es un menú rico. Son milanesas de berenjenas rellenas. Ajá. Y les voy a dar un tip para armar un buen rebozador, que es este que está acá, que, bueno, puede servir para hacer, obviamente, milanesas de carne, de vegetales. Y voy a seguir bien de cerca porque me interesa. ¿Qué tiene ese rebozador especial? Este rebozador lo hacemos con semillas de lino que las vamos a moler en un molinillo de café. Un molinillo que pueden adquirir a través de internet por poca plata, digamos. Y está muy bueno porque activa las semillas y sus aceites esenciales. Entonces, combinamos con una parte de pan rallado, semillas molidas, que quiero mostrar qué bien que quedan. Vamos a ver cómo funciona ahí el molinillo que va a ir. Sí, pueden también. Acá hay sésamo, chía. Pero a mí me gusta mucho la harina de lino. Incluso la avena también la vamos a moler. Ajá. Y tenemos harina de lenteja. Ah, mirá vos qué variedades que le pusiste. Va a ser una novedad esto. Bueno, le damos un ratitito y está muy bueno. Activa las semillas. Claro, sí. Las podemos también hidratar, las podemos moler y de esa forma liberan más los aceites esenciales. Mirá qué bien el polvo. Mire cómo quedado. Claro. Está muy bueno. Eso se le suma ahí al rebozador. Al rebozador, sí. Pueden hacerlo también libre de gluten, de esta forma. Ah, claro. ¿No es cierto? Está bueno. Ya que podemos usar harinas de maíz, harina de semillas, que la hacemos así como estoy mostrando. Y bueno, ahora voy a mostrar cómo hacer el famoso alfajorcito de berenjena. Ah, esto es fundamental. Mucha gente que cuando estábamos en la previa dijo voy a tomar nota para hacerlo en mi casa. Bueno, tenemos dos berenjenas que las pelamos. Pelada, cortada, cruda. Sí. Las podemos dejar 15 minutitos en sal y después lavar para sacarle el amargo. Ah, ese es un dato. Y las podemos rellenar con jamón crudo, jamón cocido. Nosotros en este caso usamos un tomatito y un quesito. ¿No es cierto? Ahí va. Armamos el alfajor y esto lo pasamos por una mezclita de huevo que tiene condimentos, orégano, tomillo, ajo aplastado. Eso, te voy a decir, ¿qué tienes? Un poquito de mostaza. ¿Le da el sabor eso? Exactamente. ¿Ahí va la sal? ¿No va antes? La dejamos en sal a la berenjena, después la lavamos y aquí ponemos sal. Y al rebosador se le puede poner un poquito. Pero poco, tranqui con la sal. Nosotros tratamos de cocinar equilibrado y tratar de hacer un menor rico que sea saludable. Nunca, o sea, nunca nos olvidamos de eso, del sabor que tienen que tener los vegetales para que sean ricos. Los vegetales, las carnes. Bueno, hacemos el alfajorcito, lo pisamos bien. Esto está bueno, eso estás mostrando, hay que pisarlo, ¿no? Sí, lo aplastamos un poquito con la mano y para cerrar, para que no se escape el queso, le damos una vueltita ahí, ¿ves? Con el huevito. Ajá. Y lo volvemos a pasar. Ah, y ahí hacemos como una especie de roll para que cierre. Exactamente. Entonces, en casa ahí tenemos cómo hacer el alfajorcito, porque ahí queda entonces la milanesa de berenjena. Exactamente. Bien prensadita, bien cerradita y está lista. Ahí está el alfajorcito. Bueno, me queda un poquito de tiempo. Esta milanesa de berenjena, obviamente la vamos a cocinar en una fuente de horno. Va al horno esta, ¿no? Y como tiene dos capas, está bueno que se cocine 10, 15 minutos de un lado y 10, 15 minutos del otro. Para que quede bien cocida, porque muchas veces a la gente, a la mayoría de la gente, le pasa que no le gusta una berenjena porque no está bien cocida. Claro. Pero es un alimento muy noble. 10 o 15 decís vos, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bien, bueno. En la próxima nosotros vamos a emplatarlo a esto. Exactamente. Después de cocinado, mostramos cómo hacemos una guarnición para acompañar este plato, uno de los platos que hacemos Nutriendo Caminos. Bien, Gaby. Y recuerden, al 3, 5, 1, 5, 17, 17, 70, salimos con un pack completo de menú. Así es. Son cinco. Nos vamos a mostrar cuáles son los cinco. Vamos entonces con la Coti y después seguimos. Bueno, perfecto. Yo voy a beber un poco más de semillas. Coti, dale vos.